Antes que nada deben saber algo sobre ellas, sobre el hermoso, el intachable cuarteto. Todas querían ser como ellas. Ustedes las conocen, en su escuela había alguien como ellas. Eran las reinas absolutas. La del vestido verde es Courtney. Era la lideresa. Era como Satán en tacones. La rubia, Marcy Fox. Toda una leyenda en su reducidamente autonombrada Foxy. La de las piernas bonitas y coletas es Julie, destinada a ser popular por esa cara y por ser la mejor amiga de la chica del vestido rosa. Ella es Liz Purr. Era especial. Todos querían a Liz. No solo porque era bonita y popular y rica e inteligente. Era todas esas cosas, pero más que nada era... Era tierna. Courtney dominaba mediante el terror, pero Liz dominaba mediante la amabilidad. Era como la princesa Diana de la prepa Regan y eso enfurecía a Courtney. Liz Purr era... Liz Purr era... Verán... Era... Perfecta. Yo soñaba en qué se sentiría ser como ella. Elizabeth Purr. Es una pena lo que le ocurrió a Liz. Esa no fue la mejor manera de despertar el día que cumplía 17 años. Liz Purr. 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 ¡Li se va a morir! Es mucho mejor que lo del año pasado. Ojalá mis amigas hicieran lo mismo por mí. Por supuesto, nos habrías matado. Les perforaría los ojos. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a embarrar su cara de niña bonita con manteca. Luego la ataremos a la sabandera en ropa interior y veremos que la diversión principal... Ahora sí les digo que morirá. ¿Cámara? ¡Ey, cumpleañera, levántate y sonríe! ¿Quién hace los honores? ¡Yo! Estamos ansiosas. Uno es por rica. Dos es por loca. ¡Ábrela, Marcy! ¡Oh, por Dios! ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué tiene en la garganta? Corny. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Esto no es cierto! ¡Esto no es cierto! ¿No es verdad? ¡Dime que es una broma! Se suponía que estábamos jugando. ¡Oh, Dios mío! ¡Dime que esto no está pasando! ¡Esto no está pasando! Yo solo quería que no molestara. ¡Oh, Dios! ¡Por Dios, Liz! Creí que un rompemuelas sería divertido. ¡Oh! ¿La amortizaste con un rompemuelas? ¡Shellén! ¡Este no está acquisition! ¡No! ¿Por qué no quieres ir? Es una esp crayola verdad! Pues suave la emoción que podes. Dobblablitos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, repasemos esto. Liz está en el porte equipajes y está muerta. Esto es algo triste y muy desagradable, pero ustedes van a entrar a esa escuela y a contomearse por el pasillo como si todo estuviera condenadamente bien. ¿Entendido? Julie. ¿Qué más? Ay, 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 ay. ¡Sí, ay, 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 ay! Hola, imbéciles. ¿Largo? Muévanse. ¡Muévanse, muévanse! Incluida tú, señorita, popularidad. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, Julie. Ah, hola, Fern. No, 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 espera. ¡El bebedero está en el pasillo! No creo poder hacer esto con Lee. Solo es un día, igual que cualquier otro. Bien, ¿qué haríamos en un día común? ¿Retocarnos para el almuerzo? Muy bien, Marcy. Ahora mírense en el espejo. A embellecernos. Hola, chicas. Fumando, bebiendo, inhalando. No pueden holgazanear en el baño. Los líos nacen en el baño de mujeres, no tan rápido. Elizabeth no vendrá hoy. ¿Quién de ustedes irá a mi oficina por sus deberes para llevárselos? Señorita Shane. Con gusto, Maestra Sherwood. Excelente, que sea a las tres. Mi mascota me espera. Claro. Ah, y señorita Shane. Por favor, cubra sus senos. Esta es una institución educativa, no un burtel. Hágalo. Pórtense bien, niñas. Pórtense bien, niñas. Eso no es suficiente. Si fuera amiga de fulana y sutana, solo porque se portan bien, tendría la maldita arca de Noé en mi agenda. No olviden, aquí todo está muy bien. Condenadamente bien. Sé que quizá esto escapa un poco al ámbito de nuestra comprensión. Los engaños, los trastornos mentales, el descenso a la locura. Ella misma lo dice. Lo hecho, hecho está. Yo sé que esto resulta difícil de entender. No es como su vida actual, con sus... máscaras antiacné y su comida chatarra. Esto no tiene ninguna gracia. No había nada divertido ni despreocupado para los trágicos personajes de la época de Shakespeare. Durante el oscurantismo, el conocimiento de la anatomía femenina se divulgaba a través de la autopsia y la ejecución. Mujeres consideradas criminales o dementes eran ejecutadas. A unas las mataban mientras menstruaban y a otras mientras no. Y luego, rompemos el huevo. Con mucho cuidado, pero con fuerza suficiente. ¡Ah! ¡Ay, Shakespeare! ¡Te sale un aborto de pollo! ¡Rigan ganará! ¡Rigan ganará! ¡Nadie nos vencerá! Yo digo que la regresemos a su cama. No podemos devolverla a su cama. ¿Por qué no? Para empezar, tiene un rompemuelas atorado en la garganta. Podemos sacárselo con mi rizador de pestañas. ¡Es perfecto! Se quedó hasta tarde viendo televisión y chupando un rompemuelas. Tal vez estaba practicando. Saben de qué hablo, ¿no? Y se lo trago. Un momento. ¿Qué? La violaron. Revisarán si la violaron, ¿no es verdad? Tal vez Liz invitó a un amigo. Ya saben, papá y mamá pasaron la noche fuera. Tal vez es de la escuela, tal vez no. Pero es un pervertido. Se puso pesado, fue demasiado lejos. Ya saben, hay una sutil línea entre el placer y el dolor. Ella pidió ayuda a gritos, pero nadie la oyó. La enorme bola de dulce sofocó sus gritos. Lo intentó, pero no pudo. Más que tener una muerte azucarada. ¡Oh, por Dios! Todo esto es horrible. Me llena de escalofríos. Nadie va a creer eso. No existe ninguna prueba. Lo creerán, porque es su peor pesadilla. Elizabeth Poore, la imagen misma de la perfección juvenil destruida por la perversión. Estás loca, Corny. ¡Rayos! Tenía que recoger la tarea de Liz. ¿Y si Sherwood se la llevó? La matamos. ¿De qué cara pusiste? ¿Cómo está esto? Hay que arreglarlo y... ¿Sí? ¿Sí? ¿Maestra Sherwood? Hola, Fern. Quería saber si iba a estar con nosotros en la fiesta anual del Club Botánico. Por supuesto que sí. No me lo perdería. Por nada del mundo. Oye, Fern. ¿Conoces a una alumna llamada Elizabeth Poore? Se refiere a la mejor. ¿Cómo dices? Liz es la mejor de lo mejor. Estoy segura de que sí. En fin, la pobrecita está enferma. Alguien tiene que llevarle su tarea y la señorita Shen está retrasada, como siempre. ¿Yo iré? ¿De veras? Sería un honor. Muchas gracias y yo... Gracias. Fern... No le di la dirección. ¡Maestra Sherwood, espere! Maestra Sherwood. Maestra Sherwood. Señorita Shen. Señorita Shen. Maestra Sherwood, se me olvidó recoger la tarea de Liz. Así es. Llega tarde. Pero, por fortuna, Fern Mayo pasó por mi oficina y ahora va para la casa de Liz. ¡Se la dio a mayonesa! ¡Liz la odia! Odiar es una palabra muy fea, señorita Fox. Fern Mayo es una jovencita confiable. Tal vez no sea bonita como ustedes, pero da tanto como recibe. Podríamos aprender un par de cosas de todas las Ferns, ¿o no, chicas? Tenemos que llegar antes que Mayo. Sí. Sí. ¡Gracias! Estos no son cuarenta y siete kilos. ¡Gracias! ¡No! ¡Ay, esta tan... tiesa! No más aerobics para esta niña. ¿Le dejo los calzones? Rómpelos. Veamos, si me estuviera asfixiando, rasgaría todas las sábanas ¿Las rompemos? Ya no hay tiempo Hola, Liz Hola, Liz Me llamo Fern Mayo Como el mes de mayo No me conoces Pero yo a ti sí Ayúdame a subirle las piernas ¿Qué está haciendo? ¡Dios mío! Feliz cumpleaños, Liz Lo lamento tanto, es... es la broma del año pasado Es de esas tarjetas que si les oprimes un botón graban un mensaje y la abres y... ¿Qué me están haciendo? ¡Bueno, pues déjala ya! Es como si estuviera aquí, viva Ya no toquen nada, acabemos con esto Me encanta tu cabello Me encanta su seducidad ¿Qué? ¡Volteó a verme! ¡Te lo juro por Dios! ¡Volteó a verme! Sus ojos están abiertos, tienen que mirar alguna parte ¡Dios mío! ¡Está muerta! ¡Relájate! Liz ¿Cómo quedó? Muy natural ¡Gracias! ¿Liz? Jules. Jules. Necesito tu sello de aprobación. Hazme caso, por favor. Ven para acá y échale un ojo. ¿Se ve real? No puedo hacer esto, Connie, lo sabes. ¿Liz? ¿Oyeron eso? No seas paranoica. Ya cálmate. Maté a Liz, maté al adolescente de ensueño. Acéptenlo. Tengo que salir de aquí. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ustedes no entienden. Yo no voy a hacer esto. No quiero tener nada que ver. Ya es un poco tarde para eso, ¿no te parece? Connie, por favor. Yo quería ir con la policía a decirles que fue un accidente porque ustedes no querían matarla. La policía vendrá cuando sus padres se encuentren el cuerpo y la encontrarán violada. No puedes decir que la violaron solo porque está acostada con las piernas abiertas. No puedo creer esto. Estoy protegiéndonos. Te estoy salvando el trasero y tú me sales con esta estupidez. Vete al diablo, Courtney. ¡Fern! Eres Fern Mayo, ¿no es verdad? Yo soy Courtney Shane. Creo que no nos han presentado oficialmente con la formalidad de la prepa. Hola. ¿Me permites presentarte a Marcy Fox? Dime, Foxy. Fern, necesito que seas muy sincera conmigo. Y sé que lo serás porque eres una muchacha sincera. Dinos. ¿Escuchaste algo? Y nada de mentiras. Tengo el don de oler las mentiras. Déjale el pas, Courtney. Fern es una niña grande, Julie. Puede hablar por sí misma. Fern, vamos. Te llevaré a casa. Tarea. ¿Qué? La tarea de Liz la mandaron conmigo. Qué lindo, ¿no? ¿Y nos oíste? ¿Está bien? Fern. Nadie va a lastimarte. ¡No! Ella no sabe nada, Courtney. Todas aquí somos amigas. Es entre nosotras. Dime, ¿qué es lo que oíste? Ella no sabe nada. Vamos, Fern. Di lo que oíste. ¡Vamos, Fern! ¡Dilo! ¡Qué oíste! ¡Marcy! ¡Tráela! Déjala ir, Marcy. ¿Estás asustada, cielo? ¡Bú! Voy a ser sincera contigo, Fern, porque una vez que nuestro pequeño secreto salga a flote, todo se aclarará en esa cabecita tuya de todos modos. Y no quisiéramos que hagas nada precipitado, ¿no es verdad? No. ¿Conocías a Liz Parr? La conozco de vista. La conocías, tiempo pasado. Esta tiesa dejó de existir. Y tenemos un pequeño problema, porque tú sabes que fuimos nosotras. ¡Nos oíste! Eso te concede algo, Fern, y se llama poder. El poder de hablar. Y tú eres del tipo de chicas que habla. Una chismosa. Una soplona. Ven. Te conozco. Sé todo sobre ti. Eres la del rincón en los bailes, con la que los galanes no bailan porque están haciéndolo en el ciberespacio y pensando que hacen algo muy obsceno. No hay nada que ocultar, Fern. Tú no eres nada. Nosotras todo. Tú eres lo oscuro. Nosotras el sol. Pero te ofrezco algo con lo que nunca te has atrevido a soñar. Algo que nunca habrías podido ser. Pero ¿qué serás? Porque hoy, querida Fern, el destino decidió que tú eres única. Te vamos a convertir en una de nosotras. Hermosa, popular, amada, temida. Todo con lo que has soñado, ¿entiendes? Solo si jamás, jamás le dices a ninguna persona lo que oíste, ¿entendiste? Piénsalo. Esto es enfermizo, Corny. No te adueñas de nadie haciéndolo hermoso. No puedes ocultar la verdad con maquillaje. Liz, se ha ido, Fern. Toma su lugar. ¿Sabes que lo quieres? Piensa en los chicos. Piensa en los bailes. El destino es tu fortuna. Harán fila por ti. ¿Qué baile? Con energía. De tus ojos cobrar vida. Una pincelada de magén. Como nosotras. No con aceite. Brillo, clasificación X, labios gruesos. El cabello enmarca el cuadro. Algo de oro. El color es el secreto para nunca envejecer. Pestañas largas, negras y espesas. Descansa dulzura. Una teme línea que traza un corazón profundo y carmesín. Hasta el día en que todos contemplen la belleza que hallamos en la vil miseria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Elizabeth! ¡Nena, ya llegamos! ¡Nena, ya llegamos! Fern, deja de temblar. Lo siento. Todavía no puedo creerlo. ¡Ay, estos idiotas se vuelven locos! Y pensar que mi maestra de tercero dijo que yo no tenía potencial artístico. Es como un sueño. Yo te hice y soy Dios. Eso necesitas saber. Aquí está mi mesa. No. ¿En serio? Por Dios. Julia está sentada con esos asquerosos punks. ¿Se está retorciendo? Es algo hermoso, Marcy. Hacer caer a alguien tan lejos, tan rápido. Mira lo que trajo la gatita. ¡Miau! Realmente te ves muy bien, Fern. Gracias. Creí que debías saber que los papás de Liz regresaron esta mañana. ¿Y eso? Y creo que debemos decirle a alguien lo que pasó. No hay nada que decir. Me aseguré de eso anoche. ¿Qué quieres decir con eso? Chicas, ¿por qué no se adelantan? Escucha, imbécil. Una palabra y es el fin. Es en serio. Ya dejé de tenerte miedo, Cornu. Te vimos. Todas sabemos que tú fuiste. Ninguna persona te lo creerá jamás. Pregúntale a Fern. Pregúntale a Marcy. Lo hiciste todo. Maldita mentirosa. Una palabra y te mueres. Eso te lo prometo. Adiós. Fern, no. ¿Qué estás haciendo? Oh, Dios. ¿Sándwich de atún? Pero mi mamá dice que... No comemos nunca a la hora del almuerzo. ¿Me comprendes? Pero... Si por alguna maldita razón lo hiciéramos, nunca comeríamos algo de una bolsa de papel. No me importa si es una maldita obra maestra del arte culinario. Deshazte de ella. Lo siento. Ay, si me está alugrando por esto. Lo siento. Ay, si era mejor que no tenga hijos. No tengo nada de paciencia. No creas que estamos anoréxicas. No es así. Esto es para la mesa de Karen Carpenter. No somos estúpidas. Comemos. Y comemos bien. Pero no comemos en público. No en la escuela, al menos. No queremos que las personas nos juzguen por lo que comemos. Les da armas. Y las únicas con armas somos nosotras. La comida es buena y todo sabe bien y la necesitas para vivir. Pero el solo acto de comer implica ideas de digestión, expulsión, defecación. Incluso debemos decir obstrucción y constipación. Ni loca dejaría que me vieran comiendo una pizza grasienta. Ni siquiera frente a los estudiantes ultraespeciales, los sordos, ciegos y mudos. Porque a cierto nivel aterrador asocian esa pizza grasienta con tu cara brillosa, un grano, un punto negro, barros, poros. Sería otra humillante presión que no es necesaria. La vida ya es bastante difícil sin agregarle ansiedad. Bueno, ¿nos van a presentar o qué? Dane, ella es. Violeta. Bonito nombre. ¿Te transfirieron? Dane, no hay que aturdirla. La pobre ha tenido una mañana difícil, además del trauma de cambiar de escuela y todo. Regan es un campo de batalla y estábamos en la materia de... Estrategia. Pero vuelve más tarde. No sé tú, pero quisiera un poco de acción. Mucho gusto. Violeta. Sí, eso. Adiós, Foxy. Adiós, Dane. ¿Dijiste violeta? Es lindo. Se llama pensar rápido. Es muy útil si vas a mandar en la escuela. Estaba pensando, Fern es un diminutivo, ¿no? Bueno, no sé tú, pero la verdad yo prefiero ser una flor. ¿Una rosa? Demasiado obvio. Nunca mandes una rosa si no es teñida de negro y como advertencia. Y si te envían una, destruyela junto con quien te la envió. Emocionalmente, claro. No es que matemos personas. A propósito. En fin. Te ves tan linda. Eres violeta. Mi violeta. ¿Qué se le ofrece? Soy la detective Cruz. Necesito información sobre una de sus alumnas, Elizabeth Poir. Válgame. Adiós. Sí, está bien. Julie. ¿Qué hace una chica como tú esperando el autobús? No quisiera contestar. ¿Qué pasó con tus amigas? La verdad no quiero hablar de eso, Sam. Bien, te puedo llevar. Sí. Está súper tu alto. Gracias. Oye, estuviste brillante. Tienes el look, el andar. Pero la popularidad puede ser efímera. Cambian las modas, las personas. Todo está en los detalles. Si no pones atención en los detalles, estás frita. Mira mis uñas. Toda la secundaria usé color rosa y ahora el rosa me hace vomitar. Así que cambié, lo modifiqué. ¿Ves? Se llama demencia. No, en serio, el color se llama demencia. El mío, decadencia. Como Julie. Nuestra amistad con ella está podrida, decadente. Julie, es historia. Está nula, acabada. ¿Verdad? Fíjate, en dos semanas nadie sabrá su nombre. Ni siquiera tú. Desde este momento no la conoces. Ni la conociste. Es como... Frank Mayer. Una pesadilla. ¿Entendido? Bueno, gracias por traerme. No tienes por qué. Bien. Oye, ¿te gustaría tal vez llamarme alguna vez? Sí, me encantaría. ¿Sí? Bueno, adiós. 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 Mayo, por favor. Es una casa. ¿Hola? Fern. Hola, soy yo, Julie. Hola, Julie. Ya sé que se supone que no debes hablarme. No, 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 está bien. Oye, esto debe ser muy raro para ti. Sí. Saber lo que le pasó a Liz y todo lo demás. Sí. ¿Ya olvidaste cuando íbamos en cuarto grado? ¿En cuarto? Sí, a veces dormíamos juntas. Y mi pequeño hornito mágico. Y tus papás, que no te dejaban tener uno porque tenían miedo de que fueras a electrocutarte. Y horneábamos pasteles. Dios, eran un asco esos pasteles. Tengo miedo, Fern. Tengo mucho miedo. Es extraño como el tiempo borra las cosas. El tiempo no borra las cosas, las personas lo hacen. Sí. Las personas se borran a sí mismas. ¿Me permites un segundo? ¿Bueno? Nunca contestes a la primera llamada. ¿En qué estás pensando, Violeta? Hola, Courtney. ¿Estás en la otra línea? No. Correcto. Cuando yo hablo, tú escuchas. No me importa si tu hermanita se queda encerrada en el refrigerador. Courtney Shane es violitaria. ¿Entiendes? ¿No? Si, r nabora, tú... Quien, una村, ¿no? ¡La! Te traje algo dulce. ¿Qué es? Se llama palo grande. ¿Un palo grande? Ajá. ¿Quieres? Te quiero a ti. Y yo quiero que chupes mi palo grande. Eh, eres una degenerada. Te dije que quería acostarme contigo. Ahora chúpala o lárgate de aquí. ¿Te gusta? Está bien. ¿Bien? Está bien, no tiene nada de sexy. Otra vez. Te preguntaré, ¿te gusta? ¿Así? Sí. Sí, está rico. Eres excelente. Lo soy para otras cosas. Sí, deberías saberlo. Estás en el equipo de kickboxing. ¡Mete al diablo! En este preciso momento podría ponerme muy caliente. Realmente caliente. ¿Y sabes qué me gusta hacer cuando estoy así? Ay, ¿qué, qué, mi amor? Te deseo, Tein. Te deseo, quiero poseerte. El problema es que olvidé cómo. ¿Qué? Pero si tú pudieras enseñarme. ¿Qué tal? Qué rico. ¿Qué? Sí. Mejor voy a pedir. No vayas. No termines. ¿Es usted Gordney Alishane? Tal vez. Papá, no seas pesado. ¿Cómo me dijiste? ¿Me vas a tirar otro de tus rollos sobre lo espantoso de la profanidad? Quisiera que pudieras escucharte. Eres muy maleducada. Papá. ¿Y sabes qué? Se refleja en tus padres. Padre. Así es. Yo tengo que ser la mamá y el papá. Lo que digas. Hoy estaba viendo el programa de Oprah. Oh, eso debe ser tu lado materno. ¿Y sabes cuál era el tema? Déjame adivinar. ¿Niños golpeados? No. Era... ¿Es su hijo un seguidor? Ah, ya acabé. ¿Y sabes qué? ¿Me puedo ir? Me preocupé mucho. Porque sí, Oprah. En realidad, mi hija es una seguidora. Eres tan patético. Tú ni siquiera tienes amigos. ¿Qué le pasó a mi pequeña princesita? A mi exploradora. ¿Ya te olvidaste del concierto de Tiffany? Te encantaba Tiffany. Ahora estoy sola. Oh, por Dios, no. Y sin tu amor ya no tengo nada. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Me da gusto conocerte, Corny. Soy la detective Cruz. Puedes decirme Vera. Muy bien, Vera. Así que eres la mejor amiga de Liz. Sí. ¿Fuiste a la escuela ese día? Por supuesto. ¿Trataste de llamarle? ¿Por qué? Si tu mejor amiga no está en la escuela como debiera estar, depende. Muy bien. Déjame preguntarte esto. Tú avisaste que Liz estaba enferma. ¿Qué hice qué? ¿Que sí avisaste que Liz estaba enferma? Por supuesto que no. ¿Te trastornó? ¿Qué? ¿Su muerte? No personalmente. ¿Qué? ¿Tratas de hacerte la idea? Sí. Eso podría decirse. ¿Sabes con quién estaba Liz esa noche? No. Por favor, ¿quién era el elegido? ¿A qué se refiere con eso? ¿Con quién se acostaba? ¡Con nadie! ¿Ya habías visto uno de estos? No. No. Sí. Hay que lamer mucho para poder tragarlo. ¿Quieres darle vueltas? No, gracias. Está duro. Como una roca. Rompe muelas. O tapa tráqueas. El nombre lo dice todo. Te tapa la tráquea. ¿Qué nombrecito para un dulce, no te parece? Buenos días, preparatoria Regan. Es con un profundo dolor y una sincera pena que les informo que Elizabeth Pearl, una alumna muy conocida de la preparatoria Regan, fue hallada muerta en su casa. Aparentemente sufrió de asfixia aguda. Se celebrará un servicio en memoria de Elizabeth mañana a las dos de la tarde en el cementerio Cloverdale. Y muchachos, el señor Mark, nuestro consejero, estará a la disposición de todos aquellos que se sientan mal. Los acompaño en su dolor. Es tan trágico que una chica tan hermosa y carismática como Elizabeth Pearl fuera destruida así por la mano del destino. No, no puedo creerlo. Nos dijo que su mamá avisó que estaba enferma. Sí, enferma. Dijo que Elizabeth estaba enferma. ¿Su mamá dice que ella no habló? Oh, no. Pudo haber sido cualquiera. Pudo haber sido un demente maniático sexual. Si yo tuviera algo que ver con la muerte de esta, no sé lo que haría. No se preocupe, maestra Sherwood. Bueno, uno de los vecinos me dijo que vio llegar a una chica con unos libros como a las tres y media de ese día. Sí, fue la señorita Shane. Envía a la señorita Shane con la tarea de Liz. ¿A Corny Shane? Sí. No, la señorita Shane llegó tarde como siempre. Fern Mayo pasó por mi oficina, así que le mandé la tarea a Liz con ella. Es una muchacha tan linda. ¿Mayo? Sí. M-A-Y-O. Fern Mayo. Ahora me acuerdo, la señorita Mayo ha faltado a la escuela varios días. No creerá que la señorita Mayo pudo... No, la señorita Mayo es tan dulce como un pequeño corderito. Es un mundo demente, maestra Sherwood. Algunos de los caramelos más dulces resultan amargos como la muerte. Hola, tú eres Violeta, ¿verdad? Yo soy Brenda, la novia de Chad. ¿Lo conoces? ¿Va a la universidad? Creo que no nos conocemos, cielos. Me encanta tu cabello. Ah, hola. Supimos que fuiste la última persona que vio diva a Liz. ¡Ay, qué emocionante! Bueno, adiós. Adiós. Oh, mira, tienes admiradoras. Lo sé, qué lindas, ¿no? Respecto a hombres, necesitas uno. ¿Solo uno? Bueno, para empezar, no hay que aturdir a la niña. ¿Qué te excita? A Marcy le gustan los traseros. Redondos y bonitos. ¿Verdad, Marcy? Buenos días, Vera. Sí, Rita Shane. A mí me gustan los pómulos. Ya sabes, los chicos que se parecen a David Bowie. ¿Y a ti cómo te gusta? Siempre me han gustado los hombres que... Cariño, ahorranos los detalles. Te presento a tu sueño dorado. Violeta, él es Zack Tartan. ¡Qué hombre! ¿No crees que es guapo? Muchas chicas mueren por él. Está en teatro, así que no te aseguramos que sea heterosexual. Pero no importa, está mucho más que bien. Bastante bien. Bastante inalcanzable. Siempre ensayando. Y cuando no ensaya, se la pasa con sus compañeros de teatro. ¿Querrás decir, los entes? La única forma de conocerlo es estelarizar la obra de la escuela. No, 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 no. Tranquila. Es la prepa, no Broadway. ¿No huelen algo? ¿No huelen algo? Hola, Fern. No conozco a Fern. ¿No hay ninguna Fern? Es Violeta. ¿Cómo? Mi nombre es Violeta. Ya lo oíste. Admítelo. Adóralo. Señoritas. Hola. Hola. Perdón por la tardanza. No hay problema. Es que hoy no fue mi día, ¿sabes? Sí, me imagino. Oye, si quieres estar sola esta noche, yo entiendo. Es lo que yo querría. No, está bien. Liz era la única que significaba algo para mí. Con Courtney y Marcy, todo era fingir, todo eran puras apariencias. Imagínate cómo se veía desde afuera. Dios. Un espectáculo barato, Zack. ¿Alguna vez sentiste que, no sé, tal vez esta es una de esas cosas que debían ocurrir? ¿A qué te refieres? A mí me parecía que eras el tipo de mujer que no te adignabas mirar a nadie. Pero cuando te vi, ese día esperando el autobús fue como si lo adivinara. Estabas sola. Ya no estabas con ellas. A mí jamás se me habría ocurrido acercarme a ti. Te he visto. Te he visto mirarme. Pero no lo habría hecho para nada. ¿Por qué no? Bueno, me gustabas mucho. ¿Sí? Ven, quiero enseñarte algo, ven. Vamos. Cerrado. Soy hermoso desde aquí. Aquí es donde vengo cuando no quiero que nadie me encuentre. Ahora yo podré encontrarte. Es muy difícil localizarte, Fern. Violeta. Mi nombre es Violeta. Fern fue mi nombre de niña, pero ahora que soy mayor, Violeta es más apropiado. ¿Podemos dejarlo entre nosotras? Por supuesto. Escucha, la maestra Sherwood dice que tú le llevaste la tarea lisa a su casa. ¿Podrías hablarme de eso? Liz y yo nunca nos conocimos oficialmente. Bueno, más o menos. Tenía que entregar un trabajo. Se me hacía tarde para la clase. Ella me ayudó. Fue lo más lindo que alguien hubiera hecho por mí. Así que se hicieron amigas. Tomábamos una clase juntas, álgebra. Me sentaba detrás de ella. Y hacemos el desarrollo. Tenía un cabello tan brillante. Olía a manzanas. Yo me quedaba viéndola desde atrás. Tenía una serie de lunares en la nuca y... Sé que va a sonar raro, pero... Formaban las figuras más fascinantes, como... Un rompecabezas que espera ser armado. Un cubo de Rubik, una constelación no cartografiada. Eso es lo que hacía. Yo unía a sus lunares viéndolos en su nuca, jugando con ellos. Encontré a un salmón nadando contra la corriente en esa nuca. Telarañas. Hasta changuitos. Al sonar la campana, ella era la primera en salir del salón. Yo me quedaba pegada en la silla con todos esos salmones y changuitos en mi cabeza. Muy interesante. Supongo que Liz era una heroína para ti. Es decir, ¿no te consternó perder una amiga tan cercana? Esto es la prepa, detective Cruz. ¿Y qué es un amigo, al fin y al cabo? Un amigo es alguien que dice la verdad, pase lo que pase. Un verdadero amigo nunca miente. Escuche, Liz era linda y yo le hice un favor. ¿Ya me puedo retirar? Claro, Violeta. Esto es la prepa, detective Cruz, que es un amigo, al fin y al cabo. Liz es lo mejor de lo mejor. Yo maté a Liz, maté a la adolescente de ensueño, acéptenlo. Te vamos a convertir en una de nosotras. Violeta, mi violeta. Un amigo es alguien que dice la verdad, pase lo que pase. ¿Detective Cruz? Es que no sé si debería hablarle sobre esto. ¿De qué cosa? Es que se trata de la vida privada de Liz. Pero quiero ayudar. Bueno, para eso estoy aquí, Courtney. No sé cómo decirlo. Liz tenía una obsesión. ¿Obsesión por qué? Por hombres. Hombres desconocidos. Nadie lo sabía. Ni siquiera Marcy o Julie. Era cosa suya. Y yo la respetaba. ¿A qué cosa te refieres? Sexo. ¿Sexo? Sí. Con extraños. No le interesaban los chicos de la escuela. No se trataba de muchachos. Cosas de mujeres. A ella le gustaba en serio. Hombres vivos, reales, desconocidos. ¡No se trataba. Hombres vivos, reales, desconocidos. Es úd reviewers Se acostaba con ellos, se iban al amanecer, ¿entiende? Nunca volví a saber de ellos, así le gustaba. No era como en la prepa, donde te acuestas con alguien y al día siguiente todo mundo se entera si necesitas depilarte el bikini, ¿o no? ¿Y sabes qué bares frecuentaba? Sí. Tengo bastante idea. Preparatoria Reagan Ya es tarde, deprisa. Sí, ya voy, ya voy. Espérenme. Hola, Brenda. Esta silla está apartada, pero si siempre me siento aquí. ¿Ah, sí? Hola, Violeta. Lo siento, este baño está apartado. ¿No conoces a Violeta? Todo es para Violeta. Oigan, ¿ya conocen a la nueva alumna? Sí, pero ¿quién es? No lo sé. Nadie sabe. ¿Qué no tiene apellido? Se está pareciendo a Madonna. Oí que estaba en el coro de Madonna. Supuestamente es modelo. Totalmente vi costera. O solamente vi... ¡Candente! Oh, lo sé, ¿verdad? ¿Sabe? Claro. Hola. Mucho gusto. Soy Violeta. Lo sé. Te di en vaselina. Dos veces. ¿Ah, sí? ¿Qué puedo decirte? Trastornaste mi mundo. ¿En serio hice eso? Es mejor que el fútbol. No es que no me guste. Soy porrista desde hace años, querido Zack. ¿Porrista principal? Y estrella de la obra de la escuela es lo máximo. ¿Tú crees? Sí, lo creo. Déjame decirte algo. Deportes y teatro es como los cuadros y los puntos. No se llevan. Pues las reglas cambiaron. ¿No lo crees? Tu trasero es demasiado hermoso para el vinil. Gracias. Gracias. Hola, chicas. ¿Qué es tan mal en esta imagen? Sombra. Trasero poderoso. ¿Sí? ¿Sí? Me gusta mucho aquí. Sí. Es lindo tener a alguien con quien desaparecer. Sí. Tener a dónde ir. ¿Conoces a una tal Violeta? ¿Sí? ¿Sí? Audicionó para la obra. ¿Qué? Bueno, es nueva, supongo. Pero es raro. Me dijo que me vio dos veces en vaselina. Dijo que trastorné su mundo. No tiene sentido para mí. ¿Conoces a una tal Fern? No. ¿Fern Mayo? Piensa. Muy delgada, tímida. Siempre le hacían cargos a la maestra Sherwood. Sí, me parece que sí. Bueno, Fern Mayo es Violeta. ¿De qué hablas? Es la creación de Corny. ¿Y por qué Corny se va a ocupar de Fern Mayo? No querrás saberlo, Zack. Así quiero. Por favor, dime. Liz Perr es parte de esto. Dios, ¿qué pasó, Julie? Correcto. ¿Sabes que las chicas secuestran a sus amigas en su cumpleaños? Bueno, nosotras lo hicimos. Ah, sí. Pero Corny tuvo una gran idea. Fue totalmente horrible. Corny la devolvió a la cama e intentó que pareciera que la habían violado. Lo intentó, pero... En fin, en eso llegó Fern. ¡Fern! Toma su, toma su, toma su. ¿Y qué vas a hacer? No tengo idea. Tienes que hacer algo. Ya sé. No puedes fingir demencia y lavarte las manos. Debes decirle a alguien. Bueno, llevaré a Dane al baile. ¡Sorpresa! ¡Qué engreída! ¡Qué pena que no tengas uno igual, amiga! Yo al menos no ando diciéndolo. Dane es un deportista idiota, pero... Aceptémoslo. Nació para ser el rey del baile. Lo que haga después del baile es su problema. Puede casarse, entrenar niños. A mí me importa un cuerno. Es una foto en el anuario. Una chaqueta de campeón. Parte de la nostalgia que tal vez no resista la prueba del tiempo. Bueno. ¿Y dónde está el bombón? ¿Ensayando? Ah, creo que Julie puede irse despidiendo de la superestrella. Corny, creo que Violeta está totalmente fuera de control. El auto, el estacionamiento. Ay, querida. Es como cuando la gente tiene dinero por primera vez. Los llaman nuevos ricos. Se envuelven en pieles, en joyas. Son patéticos, de veras. Pero no pueden hacer otra cosa. Sí, pero Violeta... Violeta es lo mismo. Por primera vez en su patética vida, la gente le está haciendo caso. Y la pequeña Zora le está exprimiendo todo lo que puede. ¡Qué demonios! ¡Ven acá, estúpida! ¿Qué diablos te pasa conmigo? ¿Qué demonios te crees? ¿Qué demonios estás haciendo? Exactamente lo que me enseñaste. Te enseñé a no respetarnos. Me enseñaste a mandar. Así es. Mandar, idiota. Pero no olvides quién te hizo. Lo siento. Es que a veces estoy a merced de la multitud. No puedo evitarlo, Corny. Disfrutan odiándome. No te engañes. En el fondo saben quién eres. Fern. Yo soy Violeta. Tú eres lo que a mí me dé la gana que seas. Corny. Linda y pequeña Corny. Dejemos de fingir, por favor. Una vez hablaste de armas. De armamento, si no me equivoco. Y no sé por qué, pero realmente me impresionó. Bueno, en estas semanas todo se ha aclarado. Y en un día claro, cariño, se ve hasta siempre. ¿Qué dices? Yo tengo poder. ¿Me lo da la dulce Liz? ¿Ya olvidaste tu pequeño secreto? Te voy a destruir, maldita zorra. Y yo diré el secreto. Dilo, corazón. Pero no te sorprendas de que se rían en tu cara. Cruz tiene a un sospechoso bajo custodia. ¿Y no soy yo? Yo sé la verdad. Sé lo que en realidad pasó, Corny. Yo te hice. Y puedo destruirte con la misma facilidad. Buena idea. Mátame como mataste a Liz. Corny. Estás haciendo lo que debes. Lo sé. Lo sé, todo va a salir bien, ¿verdad? Cierto. Cierto. Pero, Zach, yo también soy culpable. Corny se los va a decir. Yo estaba ahí, yo no las detuve ni avisé a la policía. Por eso necesitamos pruebas. Sí, claro, pero Corny destruyó todo. No hay nada. ¿Qué pasó con la cámara? Dijiste que traían una cámara. Sí, tomó una foto. Sí, ¿y quién la tiene? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? Trata de recordar. Era un caos. Abrimos la cajuela y... Se le cayó. Se le cayó la cámara. Bueno, era justo por aquí. No está. ¿Hay algo más, Yuli? No hay nada. A estas alturas es mi palabra contra la suya. Pues parece que con eso tendrá que bastar. Entiendo que tienes algo que decirme respecto al homicidio de Liz Purn. Pero quiero decirte que arrestamos a un sospechoso. Encontramos al hombre que salió de casa de Liz esa mañana y si su cena es el mismo... Pérez, ¿de qué me está hablando? Yuli, Liz no era tan inocente como lo parecía. ¡Son mentiras! ¡Eso no es verdad! Ya sé que te resulta difícil de entender, pero... Oye, el jefe quiere verte. Permítanme. Esto no está pasando. Liz era virgen. Alguien tuvo relaciones en su cama después de que murió. Estaban las cuatro solas, ¿verdad? ¡Sí! Un momento. A menos que alguien volviera... Oh, por Dios. ¿Qué? Ella misma lo dijo. Lo creerán porque es su peor pesadilla. Elizabeth Purn. La imagen misma de la perfección juvenil destruida por la perversión. No te entiendo, Yuli. Corny se acostó con un pobre tipo en la cama de Liz para que pareciera un asesinato. ¿Qué? Bueno, ven. Tenemos que irnos de aquí. ¿A dónde vamos? Vamos a hacer caer a esa asesina. ¿Quién es Violeta? ¿Violeta? Por Dios, ¿qué demonios es esto? ¡Violeta! ¡Ahora, mamá! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, mamá! ¡Ya, para verla! ¡Ya, si nos atrapó! ¡Vaya! Ya despertaste, tuviste una caída. ¿Qué pasó? Te desmayaste allá afuera. Quiero que te calmes, Fer. ¿Cómo me dijo? Tu nombre es Fer Mayo, ¿verdad? No, no es ese. Bueno, eso es lo que dice aquí. Déjenme salir de aquí. ¡Claro! Dios mío, ¿te imaginas? ¡Fue el Mayo! ¡La maldita Fer Mayo! ¡Con razón se me hacía conocida! ¡Ya quítate la masca! ¡Tú eres Fer Mayo! ¡Tú eres Fer Mayo! ¡Cállense! ¡Fuerzo! 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 Se acabó, imbécil. ¿Qué diablos es esto? ¿Fern? Se desmayó. ¡Fern! ¡Se desmayó! ¡Fern! ¡Fern, ¿estás bien? ¡Fern soy yo, Julie! Yo no soy Fern. ¡Oh, por Dios! Tranquila. ¡Vete! ¡Ya pasó! ¡Por favor, vete! ¿Cómo puedes mirarme siquiera? Soy Escoria. Soy de lo peor. No, no lo eres. ¿No soy nada? Antes de esto, era algo bueno. No era mucho, pero era algo. Eras una buena persona, Fern. De nada me sirvió serlo. Pero ahora, no soy nada. Soy una basura. No te culpo por lo que hiciste, Fern. Yo también he tenido miedo. Ese día en casa de Liz estábamos aterradas. No tenías alternativa. Lo lamento tanto, Julie. Lo lamento tanto. Tranquila. Ay, qué asqueroso par de lloronas. Mira, Marcy. Es como la Fuerza del Cariño parte 3. Pero esta vez el novio es gay. Sí, y el resto del reparto apesta. ¿Quién demonios eres tú? ¿Qué? Acusaron a un pobre tipo por el asesinato de Liz. ¿Qué hiciste, Corny? ¿Qué fue lo que hiciste? Solo lo que debía hacer. ¿Qué? ¿Destruir otra vida, Corny? La vida es maldita y te mueres. No, cariño. Tú eres la maldita. Ay, qué agresiva, Julie. Así me excitas. Estoy segura de que a Fern eso le gusta. Vamos, Marcy. Este asunto me está aburriendo. Se acabó, Corny. Estoy petrificada. Nos vemos en el baile esta noche, Julie. Era un pobre imbécil. Pensó que su suerte cambiaba. Y vaya que se equivocó. ¿Cómo pudo hacer eso? Es una asquerosa. Y apenas va en prepa. ¿Ahora qué vamos a hacer? Hay que hacerla pagar por lo que hizo. Podemos ir al baile. No estarás hablando en serio, Zack. ¡Qué buena idea! Y de camino pasamos al matadero a comprar sangre de cerdo. Bien pensado, Fern. Zack, ¿puedes llevarme a casa? ¡Ahora qué vamos a hacer! ¡Ahora qué vamos a hacer! ¡Ahora qué vamos a hacer! ¿Es una pena que Yuli no haya podido venir? Su novio está en teatro, ¿verdad? Apuesto a que no se pusieron de acuerdo sobre quiénes harían testigo. ¡Qué mala eres! Tira quién habla a la reina de los malditos. Adelante. Hola, señor. Hola, mamá. Hoy vino la señora Burr y trajo algunas cosas de Liz. Pensó que tal vez te gustaría conservarlas. Gracias. Buenas noches, bebé. Buenas noches, mamá. Yo maté a Liz, maté al adolescente de ensueño. ¡Acéptenlo! ¡Gracias! 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 Por las reinas del baile. Por las reinas del baile. ¡Gracias! ¡Por Dios! ¡Qué originales! Nada como una amiguita para darle sabor a la velada. ¿Por qué no se demuestran su cariño, chicas? Miren cuán bajo es posible caer. ¡Barre, marimachos! ¿Escuchaste algo? No, ¿tú escuchaste algo? No, nada. ¡Sí! ¡Vaya, aquí está la gente bonita! ¡Ah! Corny, te lo iba a decir desde hace rato. Te ves increíble. Increíble. Gracias, querida. Estoy tan aburrida. Creo que es hora de pedir el servicio a cuartos. Marcy, te recuerdo que todavía hay cierto anuncio que tienen que comunicarnos. Sí, ¿quién será la reina del baile? Oh, por Dios, Corny, lo siento tanto. Está bien, Marcy, no todos vamos a la misma velocidad, ¿verdad? ¡Claro! Bueno... ¡Ay! Lo siento, lo siento mucho. ¡Eso fue maravilloso! Bueno, sean bienvenidos al baile de graduación de la preparatoria Reagan. Gracias. Siempre fueron un grupo muy animado. ¡Te amo! Muy bien, muy bien. Llegó el momento que todos hemos estado esperando. El anuncio del Rey y la Reina del Baile de Graduación. Es la parte más emocionante. ¡Ay, qué nervios! El Rey de nuestro baile de este año es... ¡Dane Sanders! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Sí! ¡Lo sabía, lo sabía! Muy bien. ¿Sí? La cereza. El pastel de un año delicioso. Me complace mucho en anunciarles que la reina del baile, que reinará sobre nuestro reino, este año es... ¿Esto te gustará? ¡Corniche! 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 La reina de la preparatoria Reagan! ¡Corniche! Muchísimas gracias, maestra Sherwood. Muchas gracias, compañeros. No saben lo mucho que esto significa para mí. Es un sueño hecho realidad. Gracias a todos. Los quiero muchísimo a todos ustedes. Yo maté a Liz, maté al adolescente de ensueño, acéptenlo. ¿Qué te pasa? Eso no puede ser. Yo maté a Liz, maté al adolescente de ensueño, acéptenlo. ¿Qué? Escuchen lo que dice. Yo maté a Liz, maté al adolescente de ensueño, acéptenlo. ¿Qué te pasa? Muchas gracias. Maestra Sherwood, arréglalo. ¿Qué está pasando aquí? No me gusta nada. Yo maté a Liz, maté al adolescente de ensueño, acéptenlo. Esa es su voz. Es ella. Eso es verdad. ¿Dane? Yo maté a Liz, maté al adolescente de ensueño, acéptenlo. ¿Dane? ¡Dane! Acabo de hacer una cosa muy, muy mala. ¿De veras? ¿Quieres hacer los honores? No, pues hay urgencia hacia la escuela. ¡Maldita perra! ¿Qué por qué? ¡Muere! ¡Más! ¡Muere! ¡Sí, hay que matarla! ¡Muere! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es la prepa, Detective Cruz, que es un amigo al fin y al cabo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!